Vivimos tiempos de muchos cambios, hay muchas diferencias entre el ayer y hoy, pero el futuro lo construimos nosotros, y por más que las cosas no parezcan muy prometedoras, siempre hay una luz para mirar el futuro con optimismo. Esa es tal vez la enseñanza que deja su trayectoria, en momento en que los argentinos nuevamente debemos reflexionar sobre las opciones que tenemos por delante. Es interesante insistir en la valoración que ponderaba Sarmiento de la educación como agente transformador de un país. Entendía que el fortalecimiento de una identidad desde la escuela era la manera de reunir una sociedad dividida culturalmente y no estaba equivocado. El rol del docente ha cambiado, en parte, pero sus funciones siguen siendo las mismas. A pesar de la difícil situación que atraviesan y de los sacrificios que las tareas de los docentes les demandan, felices a ustedes, colegas, que han elegido tan digna y gratificante labor. Enseñar es abrir un inmenso horizonte para que los niños, jóvenes y adultos lo puedan recorrer siendo útiles a sí mismos y a los demás. Seamos ejemplo en todos nuestros actos y demos mucho amor para poder aspirar el recuerdo afectuoso y permanente de nuestros alumnos. Por eso, hoy rendimos homenaje a todos los maestros que creen que educar es sembrar para un mundo mejor. A todos ellos que comprometen con su tarea y cargan en sus hombros la gran responsabilidad de saber que la educación es la única herramienta para transformar y mejorar la realidad, les deseo un feliz día. Debemos estar orgullosos, como lo estoy yo, de esta profesión que hemos elegido.